Centra esta composición, poblada de personajes, el cuerpo martirizado del santo, obispo de Gaeta, a quien los verducos están arrancando las vísceras. Su posición transversal subraya eficazmente la profundidad de la escena. A la izquierda, un sacerdote impío se inclina sobre Erasmo y trata de convertirle a la fe pagana, señalándole una estatua de Hércules enmarcada por dos recias columnas dóricas. Todos los personajes del cuadro parecen pendientes de la respuesta del mártir. De los cielos bajan dos angelillos rosados, con coronas de flores y palmas, símbolo de los atroces padecimientos del santo. La composición, monumental y severa, cobra vida por el cromatismo cálido y brillante, en que destacan los rojos, los naranjas y los azules. Esta tela, fundamental en la primera producción de Pusán, le fue encargada en 1628 para la decoración de una capilla del transepto de la Basílica de San Pedro, en Roma. Pusán, le fue encargada en 1628